Hola amigos, soy Carlos Etiel, escritor de Jagüey Grande, y hoy quiero decirles una décima humorística que se titula El cerdo de mi abuela. Tiene abuela en el corral, un cerdo casi redondo, que le llaman el sinfondo, porque no hay quien coma igual. Las hojas del boniatal se las doy cuando me arrimo. Cariñoso me hace un mimo, mas su afecto no me intriga, pues al verme la barriga, él cree que yo soy su primo. Les recomiendo en estos momentos de coronavirus que sigan cumpliendo con las medidas sanitarias. Quédense en casa.